Hola Visionators Soy yo, Agusti Por fin, ahora voy a hacer un video en español Yo estaba solamente en español Antes ya había hecho otros videos en español Pero creo que nunca hice uno solo Creo que en todos los demás estaba siempre con alguien Pero bueno, en este voy a estar yo solo Para todos ustedes que se preguntan de dónde soy Nací en Argentina, en Buenos Aires Así que de ahí es de dónde soy Aunque me fui hace mucho tiempo Entonces no tengo ya mucho acento Es más, ahora cuando digo ya o yo Tengo que forzar más poquito Porque si no siempre digo ya o yo Y no digo más vos Sino que ahora uso tú mucho Tampoco uso mucho Digo mucho He visto, he ido En lugar de decir Fui O vi También cuando hablo de mi mamá o mi papá Creo que si estuviera en Argentina diría mi viejo o mi vieja Pero no, ahora digo mi madre y mi padre Pero bueno También tengo muchas expresiones de España Digo, vale Bueno, sé que en otros países de Sudamérica también dicen vale Pero yo lo cogí más de España También acabo de decir ahora Cogí esto y si estuviera en Argentina Eso sería muy malo Pero bueno Si estuviera en Argentina Tenía que decir Cómo diría eso Me copié este acento O si digo Cogí el acento de este sitio Cómo diría eso en argentino Cómo diría Me copié el acento Se me pegó el acento de este lugar O copié el acento de este lugar No sé cómo sería Se me olvidó Bueno, ahora mismo estaba a punto de decir Coño, se me olvidó Pero No sé cómo sería en Argentina Cómo diría Coño, me olvidé Mierda, me olvidé O Che, se me fue Pero bueno Hay mucha gente De México Que nos sigue Y que están en el En nuestro Grupo de WhatsApp The Visionators Latinos Y que siempre Me piden Que haga Vídeos en español Así que creo que Ahora voy a empezar A hacer unos cuantos Vídeos En español Para Poder Para que se sientan Más cómodos Escuchando nuestros Vídeos También Entonces Antes Los hacíamos Solo en inglés Porque la mayoría De gente que nos Miraba Hablaba inglés Aunque no fueron De países O la inglesa O la inglesa Pero bueno Ahora Creo que tenemos Bastantes seguidores De la hispana Así que ¿Por qué no? Hacer más videos En español Es más Estoy pensando En hacer algún video En portugués También También Porque tenemos Tanta gente De Brasil Que nos sigue Así que Bien Para toda La gente Que nos sigue Desde Brasil También Mucho Mucho Obrigado Así que Bueno Creo que Creo que Podría Vivir un año En Brasil Así que Pero hace mucho tiempo Pero creo que Podría hacer Un video en portugués Quizás Si estuviera Leyendo algo En portugués Quizás Podría Creo que Podría Hacer todo un video completo En portugués Leyendo algo Pero bueno En este video No sabía bien De qué hablar Así que Aquí estoy hablando Tonterías Nada más Pero bueno Lo que más Me gusta Hacer En los videos Es Hablar Super Lento A Hablar Así De lento De lento Ayúdame Mucho A Tener Paciencia Y Disfrutar Un poco más Cada segundo Poder Poder Mirar A Nuestro Alrededor Y Observar Cosas Cosas Que Normalmente No Nos Llamarían Quizás La Atención También Me ayuda A Pensar A Más Detenidamente Lo Lo Que Voy A Decir Ya Que No Hay Prisa En Terminar Y Decir Todo A Lo Que Uno Quiere Decir Pero Si Es Verdad Que Me 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 Deja Completamente Sin Aliento Creo Que La Próxima Vez Tendría Que Hacerlo Grabar El Vídeo Vídeo A De pie Creo Que Estando A De pie Podría Respirar Un Poco Mejor Mejor Otro De Los Tres Que Me Gusto Mucho Es Inaudible Whisper Creo Que Sería Algo Como Susurros Inaudibles Creo Que Sería Que En Realidad No Se Por Que Se Llaman Inaudibles Se Uno En Realidad Si Escucha Algo Creo Que Creo Se Tendría Que Llamar Susurros Incomplancibles Por Que Eso Es Real Te Lo Que Sucede Uno Si Escucha Lo Que Se Está Diciendo Solo Que Si Uno No Comprende Que Es Lo Que Se Está Diciendo También O sea Que Estamos Les Podría Preguntar Que Les Parece Si A O Yo También Ahora Ahora Pero En General Si Empiezo Yo También Ahora Pero Vamos a hacer Vídeos De Sonidos Con La Boca Aunque Paul Es El King Of Mouthsons El Rey De Los Unidos Con La Boca Pero también Podría Ser Su Que Casi Se Escucha Bien Que Es Lo Que Estoy Diciendo Déjenme Saber En Los Comentarios Que Tipo De Video Debería Hacer Cual Sería O Cuales Serían Sus Peticiones Y Las Voy a Empezar Hacer Gracias A todos Por Mirar Este Vídeo Y Si Es Tu Primera Vez Mirándonos Mirándome Voy a hacer Más videos En español Pronto Voy a intentar Uno Por Semana Pero Ya Veremos Depende De Sus comentarios Así que Comenten Hasta el próximo Vídeo Adiós 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 Visionators En Tres kill se turns en fragrance de Gracias por ver el video